Estás invitado al próximo programa de Cadena de Vida. ¿Qué dice Dios acerca de la educación de nuestros hijos? Conmigo se encuentra Andrés Señor, director de Passaway y vía Skype desde Honduras, el pastor Arturo Peralta. Toquemos el tema de la educación, de la educación de un punto de vista integral, del punto de vista físico, del punto de vista intelectual y del punto de vista espiritual para nuestros hijos. Contáctanos la próxima semana y hablaremos un poco más del tema. Estamos completamente convencidos de que este programa será de mucha bendición y edificación para sus vidas. Por favor, puntual, el próximo miércoles a la misma hora y por este mismo canal. Bendiciones.